Se fue y no volverá Y no pude detenerlo al final Sé que el amor ya se irá Como una tonta estoy aquí intentando olvidar Y pude ver que se aleja un poco cada vez más Desapareciendo sin mirar atrás No sé si el tiempo me hará olvidar Puedo recordar Puedo recordar Si tú Si tú Consideras que no es tarde aún Tú y yo podríamos juntos estar Si tú